Estos son 10 vehículos que llegarán a México durante 2024. Posiblemente algunos ya los habías escuchado, pero estoy seguro que, aunque seas un fanático de los autos actualizado al día, más de uno te sorprenderá. ¿Quieres conocerlos? Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame en este video. 1. Suzuki Swift 2025 El nuevo Suzuki Swift fue presentado como vehículo concepto durante este 2023, que prácticamente ya se anunciaba como el vehículo de producción, el cual pisará territorio mexicano durante el próximo año. Ya se encuentra en preventa en Japón y se habla de un motor 3 cilindros de 1.2 litros naturalmente aspirado. Aún no se menciona algo sobre las versiones con motor turbo, que seguro no faltarán, así como la versión microhíbrida. El equipamiento se incrementará ofreciendo cámaras 360 grados según la versión y asistentes avanzados al manejo. 2. Kia K3 Hatchback El reciente lanzamiento del Kia K3 causó un enorme interés por parte del mercado mexicano, que por cierto, ya puedes visitar el análisis completo en mi canal, anunciándose como sucesor y despidiendo al producto y nombre Río, siendo este último uno de los vehículos más vendidos en México en años consecutivos desde su aparición en nuestro mercado. La variante Sedan puedo mencionarla al día de hoy como el rival a vencer en su categoría, y estos pasos con la actualización en seguridad, nivel de equipamiento, espacio e incremento en refinamiento, hace falta recibirlos con la carrocería Hatchback, el cual llegará arrancando el 2024, finalizando por completo la historia con el nombre Río. 3. BYD Siegel La firma fue lanzada de manera oficial hace un par de meses en México, y hasta ahora ya cuenta con 5 vehículos en su portafolio de productos, ganando una buena reputación en nuestro territorio por la calidad de sus vehículos y trayectoria global. El Siegel fue lanzado a nivel mundial a principios de este 2023, aún no se confirma fecha estimada de lanzamiento para México, pero se sabe que será durante el 2024. Lo llamativo, el precio. Este auto debería estar por debajo de 400 mil pesos, haciendo frente al Jack 10X y al Renault Quid eléctrico, pero con un equilibrio que en papel luce más interesante, siendo más accesible, ofreciendo una autonomía que pueda alcanzar hasta 405 kilómetros, y un motor que puede entregar 101 caballos de potencia en configuración tope. 4. MG4 MG Motor arrancó su historia con los vehículos 100% eléctricos en nuestro país con la EZS, y durante 2024 ocurrirán más lanzamientos. Uno de estos podría ser el MG4, posicionándose como el eléctrico de entrada para la firma. El vehículo fue lanzado en 2022 en China, y en este momento también se comercializa en Europa. Tomando como referencia los precios del viejo continente, este podría estar dentro del rango de los 400 y 600 mil pesos en nuestro país, según la versión de equipamiento y configuración de potencia. La autonomía puede ser de hasta 435 kilómetros y entregar hasta 204 caballos de potencia, logrando hacer el 0 a 100 en menos de 8 segundos. 5. IONIQ 5 La siguiente mención también va para otro auto eléctrico, y este es el primer vehículo 100% eléctrico de Hyundai que fue presentado a nivel mundial en el 2021, el IONIQ 5. Hyundai incursionó en el mundo de los autos en los años 70 con el Pony, y es el vehículo que tomaron como inspiración para el diseño del IONIQ 5. Este es un SUV de la categoría C, que raya hacia la categoría de en dimensiones, ya que es un vehículo más grande aún a Tucson, sobre todo en la distancia entre ejes que es de 3 metros. Existen varias configuraciones de potencia para este vehículo, así como de baterías. La base está en una versión con tracción trasera con 170 caballos de potencia y una autonomía de hasta 480 kilómetros. 6. OMODA E5 Puedo notar una fuerte comunicación hacia la electrificación en México, ya que el siguiente lanzamiento también es eléctrico. Esta es la variante 100% eléctrica de la OMODA C5, un SUV que llegó a nuestro país con una gran aceptación. Esta E5 tuve la oportunidad de manejarla en China y debo decir que me dejó una grata experiencia. El diseño puedo decir que luce más futurista la C5 de gasolina y nos ofrecerá una mayor configuración de colores para el interior. La potencia rondará los 200 caballos de potencia y la autonomía será de hasta 450 kilómetros. 7. MG MAXUS Dejamos en pausa un momento los lanzamientos eléctricos por una pick-up. MG Motors se consolida como la marca número 8 en volumen de ventas en México durante este año. Y hay un tipo de vehículos que aún no nos han ofrecido y podría catapultarla más arriba en esta lista. Las pick-ups medianas están dominadas hasta este momento por Nissan, Toyota y Chevrolet, pero MG está en busca de tener un pedazo de este pastel. MAXUS es la línea de pick-ups de Cygmotor y de hecho es la línea que fabrica el S10 MAX de Chevrolet, que ahora la podremos ver con los logos de MG con la MAXUS T60. Estas ofrecen otros mercados con configuraciones turbo a gasolina y diésel. ¿Cuáles veremos en México? Los sabremos en el segundo semestre del 2024. 8. Mazda VT-50 Mazda también conoce el alto volumen de ventas que tienen las pick-ups en México y en busca de incrementar su participación en nuestro mercado lanzarán la VT-50 durante el 2024. Este producto nació en colaboración con Isuzu, ya que aprovechan todo el desarrollo de la Isuzu D-MAX, desde plataforma hasta tren motriz, y Mazda le adapta su firma con el diseño y elementos en el interior. 9. Toyota Camry La nueva generación del Camry fue presentada durante el cierre de este 2023 y pisará territorio mexicano en 2024. Realmente no es una nueva generación por completo, pero sí una actualización profunda del modelo saliente, que aprovecha su plataforma y tren motriz. Ahora solo contará con motorización híbrida, despidiendo la versión 100% a gasolina. A pesar de que los sedanes medianos están desapareciendo por el aumento en la demanda de SUVs con un precio similar, es un gusto saber para los entusiastas de los autos que este segmento aún no morirá y en el caso de Toyota, se mantiene con un producto con presencia sólida adaptándose a la filosofía actual de la marca. 10. GMC Hummer EV Y para cerrar por el momento esta lista, está confirmado el lanzamiento de la nueva GMC Hummer para México durante 2024. Y sí, es el quinto vehículo 100% eléctrico de este video, que pude haber mencionado aún más, pero nada tiene que ver con autos con enfoque urbano o ser la entrada al mundo eléctrico para una marca en nuestro país. Es de esos vehículos que llegan a demostrar las impresionantes prestaciones que podemos encontrar en los vehículos eléctricos. En este caso hablamos de una BC de más de 4 toneladas con capacidades fuera de serie. Imagínate simplemente las dimensiones, son 5.5 metros de largo, 2 de alto y 2.4 de ancho, que para el parabrisas necesitan no 2 sino 3 limpiaparabrisas. La versión que llegará a nuestro país contará con 3 motores eléctricos y una autonomía de hasta 560 kilómetros según el paquete de baterías. La potencia es algo para volarnos la cabeza, 986 caballos de potencia y hasta 1174 libras-pie de torque. Esto puede catapultar esta tremenda masa de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos, con una velocidad tope de 170 kilómetros por hora, que naturalmente todo está pensado para tener un desempeño extremo en el off-road. Si te gustaría conocer más vehículos que llegarán a nuestro país, déjamelo en los comentarios para realizar una segunda parte. Y déjame en los comentarios cuál es el lanzamiento que más esperas durante el próximo año. Puedes encontrarme en Instagram como danchavarriaes, la retransmisión del contenido los martes y los jueves a las 3 de la tarde en MBS TV, y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto compartirte estos 10 lanzamientos que llegarán a nuestro país durante el próximo 2024, y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.